Este programa es presentado en parte por Alicia Torres Bavik, prestamista hipotecaria con más de 10 años de experiencia. Llámele al 623-206-3213, 623-206-3213. Hola amigos, bienvenidos a Con Mar y Rábado aquí en Azteca América y en esta ocasión les saludo desde la humilde casa que me vio crecer aquí mismo en mi natal Baviácora Sonora. Pero el motivo de mi visita a mi pueblo natal en esta ocasión no es precisamente para hablarles a ustedes de mis orígenes, sino para exponer la problemática que se vive a través de los pueblos del río Sonora. Tras este desastre ecológico, el peor en la historia del estado de Sonora, según los expertos, es el derrame de miles de litros cúbicos de una mina en Cananea Sonora que ha infectado, que ha contaminado el agua del río Sonora. Una región que vive gracias a la agricultura, la ganadería y en el momento están por varios días ya sin agua potable. Las secuelas, los efectos se ven a flor de piel en varios de los pobladores, en los animales también y obviamente mucho más de lo que se espera. Las autoridades se han negado, según los pobladores de esta región, a declarar estado de emergencia. Dicen que están poniendo un pequeño parche a la realidad de la problemática que se experimenta. Así que nosotros vamos a investigar, vamos a hablar precisamente con las autoridades y con varios de los pobladores que nos dicen lo siguiente. Escuchemos. Miles de personas disfrutan del recorrido por los pueblos del río Sonora anualmente. Atractivo turístico principalmente por su belleza natural, la sencillez de su gente y las delicias que consienten a su paladar. En quesos, las famosas tortillas sobaqueras, los chiltepines y la mejor carne de Sonora. Y no podemos olvidar el famoso bacanora. Recorridos que muchos aseguran podrían ser cosa del pasado ante el peor desastre ecológico en el estado de Sonora, tras el derrame en el río Sonora de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre asidulado proveniente de la mina Buenavista del Cobre en Cananea, Sonora, propiedad de Grupo México. Afectando a los siete municipios, Arispe, Banamichi, Huepa, Caconchi, San Felipe de Jesús, Babiácora y Ures. Con Mar y Rábago recorrimos varios de los municipios, empezando por Banamichi, donde conversamos con Alfredo, barrendero del lugar. Sí, pues pusieron esto especialmente para que agarre agua la gente. Sí, aquí viene y agarra agua. Pero pues ahí está. ¿Y no la dan? Ahí está uno arriba, está otro aquí abajo y están, pero no deben de estar como deben de. Porque esta gente, ¿cómo va a ir abajo a traer agua? No hay manera. Ya queda de aquí para arriba, pues no. Deben de haber puesto uno aquí en la orilla, donde se agarre con la llave. La distribución del agua por pipas proporcionadas por parte de Grupo México y con agua, aunque abundantes dicen, no es equitativa ni llega a todos, especialmente los más necesitados. En Aconchi también hicimos una parada. Aquí hay un culpable principal. ¿Quién es? Que se llama Grupo México. Creo que hay la suficiente agua en los pueblos, más no la distribución equitativa. ¿Qué pide inmediatamente? ¿Qué es lo que necesitan? Inmediatamente se necesita resarcir los daños a productores, principalmente a productores ganaderos y sus derivados, porque ellos dependen de esa actividad. Además de la distribución de agua, a la par se hacen presentes personal y voluntarios de la Secretaría de Salud del Estado. En WEPAC hablamos con ellos. Con abate. Con abate. Sí. Ahorita lo que se está llevando a cabo es, estamos dando pláticas acerca del cuidado del agua, se está dando muñequitas de abate para que se les echen en el agua almacenada que tienen, se está dando vida sueroral, además se les está dando una pequeña plática. La amenaza de un brote de dengue por el almacenamiento de agua es latente. O sea, el que nos estén trayendo agua así en pipas y que nos estén trayendo un tinaco y que estemos almacenando el agua no es una solución, es un problema más al que ya tenemos tan grave. Por el dengue, por los moscos, por el dengue y porque el agua que nos están dando, hay pipas que no son confiables, están muy oxidadas y el agua está muy, pero muy, demasiado mala el agua. La echamos en las cubetas y se sube una nata por encima. Entonces no es agua confiable, no es agua potable, es agua extraída de un pozo nada más. Berta Andrade es parte del Frente Ciudadano, compuesto por un grupo de residentes de todos los municipios, quienes dicen, vigilan y buscan respuestas concretas, primero por parte de los responsables y soluciones no parches aseguran. El problema de nosotros es la contaminación del río, o sea, que para el sábado quieren abrir los pozos, entonces nosotros queremos que no suceda eso. ¿Por qué? Porque la contaminación está y no se va a quitar. Y usted erradica en Aconchi. ¿Qué está pasando en Aconchi? ¿Es la misma situación que en Bahía? La situación de Aconchi considero que es la misma desde Arispe ahorita hasta el Molinito. La situación es grave y hay muestras de lo que queríamos que no sucediera de salud. La cuestión económica aquí de la región, todo el mundo depende de la ganadería y agricultura. Los primeros casos de que el derrame afecta la salud de los residentes ya se han dado a conocer. El más conocido hasta el momento es en Baviácora, el de Lusa Podaca, Urbina, quien se lavó la cara con agua del río sin saber que estaba contaminada, porque no se informó a los pobladores del derrame hasta días después. Presuntamente todo ocurrió el 6 de agosto y hasta el día 8 o 9 de agosto se les notificó. Pues en la mañana está diciendo el Grupo México que la puede llevar al mocillo, pero yo no quiero que la lleve al Grupo México. ¿Qué lleva usted? Yo quiero llevarla yo porque yo sé lo que es una empresa. Llegando allá con ella van a decir que le picó un zancudo nomás. No están dando toda la versión porque aquí yo sé que a la luz no le va a salir eso de un día para otro. Yo sé que lo que es el plomo arsénico y el muro y cobre y todo eso se queda en la piel. Mientras esta es la realidad de los pobladores de los municipios a lo largo del río Sonora, en Baviácora se dieron cita representantes de los gobiernos estatales, federales y municipales, argumentando que todo está bajo control y no había razón de alarma. Tenga la seguridad que vamos a tener respuesta de él. Aquí están estas personas que nos van a despejar de toda duda. Acérquense y de antemano, muchas gracias por estar aquí en Tide Regados. Le damos las gracias para atender la consultoria. Y también se le da un reconocimiento, un alabo al presidente Peña Nieto que nos mandó también al director nacional de la Comisión Civil ayer que fue con nosotros. Si nos están diciendo o al menos reconocen ellos que este problema es grave, pues queremos saber como comunidad, porque a ellos no les creemos. Es lógico. Ahí por ahí una persona le dijo, a ver, usted dice que va a abrir el agua el viernes, a usted le vamos a dar la primera toma del agua. Cuando tu alma quiere regresar a lo básico, Guaymas San Carlos te abre sus brazos. Aventura, diversión y descanso. Disfruta las tradiciones mexicanas y la calidez de su gente. Muy cerca de ti. Guaymas San Carlos, Sonora, México. Vívelo para creerlo. Visitmexico.com Guaymas San Carlos. Soy Ernesto Bastida. Mi pasión es educar a sus hijos, mis alumnos, para el futuro. Pero mi misión y pasión están en constante ataque por los intereses especiales. Los políticos nos hacen más difícil cada día obtener nuestro objetivo. Están eliminando los recursos de nuestras escuelas. Opacando el brillante futuro de los líderes de mañana, sus hijos. En sus manos está el cambiar esto. Regístrese para votar, solicite la boleta de votación temprana y eligen ella los candidatos que apoyan la misión de maestros como Ernesto y como Nidia. ¿Usted tiene el control? Actúe ya, recuerde que su voto cuenta. Pagado en parte por la Asociación de Educación de Arizona, manteniendo la promesa de una educación pública de calidad para todos los niños de Arizona. Gracias amigos por continuar con Mari Rávago. En esta ocasión estamos desde Baviácora, Sonora. Y estamos recorriendo los pueblos del río Sonora, precisamente, recabando información y reacciones de los residentes como Lusa Podaca sobre los efectos que está teniendo ese trágico derrame químico del mineral de Cananea. Dueños de ese lugar definitivamente es el Grupo México, que está en cuestión a quienes se le están haciendo los cuestionamientos de qué en realidad pasó. Pero lejos de esta investigación, Luz, tú estás viviendo a flor de piel estos efectos en tu rostro. ¿Qué fue lo que te pasó? Me eché agua y a los tres días sentí la cara acartonada, reseca, y empecé a notar pequeñas ampollas que se fueron desbaratando. Y al tercer día se me empezó a hacer más grande, más grande, hasta ahorita que ya me llegaron a las mejillas. Y para aquellas personas que no lo ven de cerca, se puede observar que tu cara está como quemada, ¿verdad? Tienes rastros de ampollas, como lo mencionas. ¿Has visitado a varios médicos? ¿Qué te han dicho estos médicos? Unos me dijeron que es quemadura por la misma agua y otros me dijeron que era... ¿Reacción alérgica? Alérgica, que era alergia. Alergia. Ahora, Luz, ¿cuándo les llegó la notificación del derrame? Porque tenemos entendido, según los medios de comunicación o lo que se ha dado a conocer a la prensa, es de que fueron varios días después del derrame cuando los residentes de los pueblos del Río Sonora recibieron esa notificación. ¿Es cierto esto? Así es. El día 10 de agosto se apagaron los pozos, más no nos avisaron. Al pueblo no se le avisó que había ese derrame. ¿No se les notificó? No. Se cerraron nada más los pozos. Sabíamos porque a los pueblos ya sabes que se... que llega, que corre la voz, pero en ningún momento la autoridad se avisaron. ¿Cómo has visto tú la reacción de las autoridades, el presidente municipal, las autoridades del estado federal en la investigación o reacción propia para lo que está ocurriendo aquí? Presidente municipal, pues pienso que hace unos dos días llegó. ¿No estaba aquí? Que yo sepa, no teníamos presidente municipal aquí, no había personal en el ayuntamiento, hasta ahora están viendo. Y del estado, pues viene que de salud, pero están en las noticias diciendo que no hay alarma. Entonces, lo que pienso que a mí me quemó a lo mejor es leche que trae el Río Sonora. Leche. Así es. ¿Por qué leche? ¿Se ve blanco? ¿Qué es lo que pasa? No, es leche porque dicen que si no hay nada... Es leche entonces. Es leche lo que me cayó en la cara. Definitivamente, algo que más allá de lo cómico es preocupante, porque estamos hablando del peor desastre ecológico en la historia de Sonora. Y esto se habla también, los expertos, de que va a durar de 5 años a 10, a 15, para verse los efectos secundarios que pudiera haber, no solamente en los residentes quienes consumieron esta agua, se bañaron con esta agua, prepararon sus alimentos, pero también es una región luz que vive de la ganadería, de la agricultura. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se les ha dicho? Pues no se ha dicho nada porque ahorita hace ratito acaban de decir que se van a volver a abrir los pozos este fin de semana. ¿Y qué quieren ustedes como residentes? Que no se abran. ¿Por qué? Porque sabemos que es veneno lo que trae el Río. Nosotros estamos, en lo personal, yo estoy solicitando pozos para el lado de la Sierra. Que la compañía los puede hacer porque tiene la maquinaria y no dejarnos los mismos pozos que están en veneno. ¿Qué compañía? Grupo México. Grupo México, que son los dueños del mineral de Cananea definitivamente. Esto es un secreto a voces. ¿Cómo es la reacción de la comunidad, de los residentes al saber que el estado de Sonora, las autoridades se han negado a declarar estado de emergencia en la zona cuando son químicos tan peligrosos y los efectos se van a ver a lo largo de tantos años? Pues por lo mismo las personas de aquí de Baviacuera dicen que no pasa nada. Pero ahorita no están matando a los carniceros, a los queseros. No hay queso, no hay leche, no hay nada. No hay carne de res. Entonces, si no hay emergencia, los invitamos a que tomen agua del río. A las autoridades. A las autoridades, así es. Porque si no hay emergencia en todo lo que es el río Sonora, pues que beban agua. ¿Qué pasa con tu rostro? ¿Qué ayuda te están dando? ¿Te están ofreciendo ayuda? ¿Te están investigando qué exactamente es lo que le pasa a tu piel? No, yo las dos veces que he ido, he ido de por mí con el doctor. Nadie me ha dicho eso. ¿No te han ofrecido ayuda médica para investigar qué es lo que te pasó? Hace como media hora me habló un doctor de Ures para llevarme mañana. Pero pues yo tengo ya la cita, ¿no? Pero ya está que ven las cosas. Ya que se cae el niño al pozo, quieren taparlo. Quieren tomar reacción. Entonces, ¿es lo que están tratando de callar la voz de la comunidad? ¿Es lo que piensas tú? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Luz, por recibirnos aquí en tu casa. Y amigos, vamos a continuar con este programa especial de Con Mar y Rábago a través de los pueblos del río Sonora. Seguimos investigando qué realmente ocurre aquí tras el derrame de químicos. Mi maestro dice que cuando sea grande, voy a ser exitoso. Puedo sentir que puedo ser el próximo presidente. Pero nuestros sueños no les importan a los políticos. Mis maestros se quedan sin fondos. Los bolsillos de políticos siguen creciendo. Amenazan con cerrar la escuela de mi vecindario. ¿Qué va a hacer de mí? Nuestros hijos no deberían vivir con esa angustia, experimentar esos temores. Y en sus manos, hasta el evitarlo, regístrese para votar. Solicite la boleta de votación temprana y eligen ella a los candidatos que apoyan a nuestros maestros y las escuelas de nuestros vecindarios. Pagado en parte por la Asociación de Educación de Arizona, manteniendo la promesa de una educación pública de calidad para todos los niños de Arizona. La aparente tranquilidad del agua esconde un peligro mortal. Un momento de diversión puede vestirle de luto. Es difícil para nosotros tratar de comprender por qué faltaron estos padres y por qué este niño va a quedar lisiado para el resto de sus vidas si, si vive. La piscina, la bañera, el inodoro y cualquier contenedor con agua pueden arrebatarle su tesoro más preciado, sus hijos. Ni por un segundo descuida a sus hijos cerca del agua. Evite ser una estadística más. Gracias amigos por continuar y bien estamos ahora con Ando Vélez, él es residente del río Sonora también y usted me dice que dentro de su economía lo que hace es producirte usted en una pequeña mina en este lugar. En el Jaralito. En el Jaralito, una mina con muchísima tradición en esta región. Y cómo le ha afectado lo que ha pasado con el agua contaminada del río. Ahorita estamos parados por cuestión de lluvia y aparte ahorita no sabemos, yo uso pura agua, yo el agua que uso es de un pozo y está cerquita aquí. Del río, entonces está contaminado posiblemente. Pues todavía no hemos hecho pruebas ni nada, esperemos que no esté contaminado. ¿Qué representa eso, el tener parada la mina, la posibilidad de que el agua esté contaminada y no pueda seguir utilizándola para la economía suya? Pues te imaginas yo tengo ahorita 10 trabajadores. 10 familias que dependen de usted. Sí, hay veces que traigo más, hay veces que traigo 15, hay veces que ahorita se me bajó la gente, ¿no? Porque pues a razón de esto, pues te imaginas cómo andaré yo con el problema este que tengo que pagarle a la gente, pues ellos también no pueden estar. Y no está produciendo. No está produciendo. Ya tengo más de un mes. Un mes. Más, un mes y medio. Paramos por la cuestión de la lluvia, ¿no? Que se me hace girar el camino. Y hace como unos tres días arreglamos con pico y pala. Pero viene ahora lo de la contaminación. Pero ahora esto no sé qué va a pasar, te imaginas que voy a hacer yo con todos los costos. Representa su empresa totalmente. Así es. Y en la situación que usted está también andando, son muchas personas que viven de la agricultura y de la ganadería. Así es. ¿Qué es la plática que se lleva a cabo entre ustedes? ¿De qué hablan? ¿Cuál es la preocupación de estos ganaderos, de estos agricultores aquí en la zona? Pues es lo que estamos viendo, pues estamos platicando qué es lo que va a pasar ahorita. ¿Por qué? Porque ayer vinieron gente y se llevaron dos vacas. Para matarlas. Vienen desde Arispe, lo león ganadera. Exacto. Parece ser que ya mataron unas y no les salió nada en la sangre. Pero quieren ver, a ver si entre la carne. Si se va a poder consumir o no, si hay estragos. Está muy delicado esto. Yo no sé qué va a pasar, no sé qué vamos a hacer. ¿Y qué piensa usted, como empresario de esta región, el saber que esto, según todos los residentes, es una emergencia, un estado de emergencia y el gobierno se rehúsa a declarar estado de emergencia, evitándole a ustedes ciertos beneficios que tendrían ante esa declaración? No, no, no sabía cómo, para qué es lo que vamos a hacer, dices. Exacto. No, no, nosotros estamos a lo que el gobierno nos diga, ¿no? ¿Y usted piensa que el gobierno va a hacer lo propio? Pues ahorita, ahorita lo que se debía estar haciendo ya desde un principio que se vino esta catástrofe, se debía haber hecho pozos en los temporales. ¿Y no se ha hecho nada? No se ha hecho todavía nada. Me está diciendo mi señora ahorita que estoy en una junta, que parece que ya andan. Pero esto ya no es la solución, los rotoplas. No, no, no. Son los pozos que vengan de la sierra acá, no del río. Del otro extremo. Del otro extremo, ¿no? Del otro extremo. Es la única solución para poder tomar agua limpia. Perfecto. Porque no sabemos hasta qué tanto va. Si, la limitación es de bañarse, el uso personal, la ingresión en casa. No, cállate, lo hago que es un problemón. Ya me imagino. Te imaginas que... Por ejemplo, yo, mira, yo tenía, tengo, ¿no? Tengo una pila. Yo uso a diario pura agua. Yo lavo el tusteno de esa agua, no hay químico, no hay nada, ¿no? Nomás lo lavo. Y de ahí saco el producto. Y de este... Pero, pues, no sé ahora qué va a pasar y uno, pues, trae muchos problemas. Problemas económicos. ¿En el bolsillo? Sí, económicos. De salud, de posibles epidemias también que se está hablando. Sí, yo lo que tengo miedo también es a andar y voy a monitorear el agua, ¿no? Exacto. Pero te imaginas mis trabajadores. Están en contacto con el agua muy peligroso. Pues, muchísimas gracias, Nando, por hablar con nosotros. Y por supuesto, nosotros, amigos, continuamos con Mari Rábago desde el río Sonora, en los pueblos del río Sonora. Continuamos. Guaymas San Carlos te abre sus brazos. Aventura, diversión y descanso. Disfruta las tradiciones mexicanas y la calidez de su gente. Guaymas San Carlos, Sonora, México. Vívelo para creerlo. VisitMexico.com La aparente tranquilidad del agua esconde un peligro mortal. Un momento de diversión puede vestirle de luto. Es difícil para nosotros tratar de comprender por qué faltaron estos padres y por qué este niño va a quedar lisiado para el resto de sus vidas si, si vive. La piscina, la bañera, el inodoro y cualquier contenedor con agua pueden arrebatarle su tesoro más preciado, sus hijos. Ni por un segundo descuida a sus hijos cerca del agua. Evite ser una estadística más. Por los últimos 15 años, Raza Development Fund ha invertido más de 250 millones de dólares en la comunidad latina en 22 estados de la nación a través de las afiliadas del Consejo Nacional de la Raza, invirtiendo en las personas, mejorando vidas. Raza Development Fund, empoderando a la comunidad latina de bajos recursos. Nos especializamos en proyectos de educación, cuidado infantil, vivienda y cuidado de salud. Para opciones de financiamiento, llame hoy al 602-417-1400. Continuamos aquí en los pueblos del río Sonora y nos encontramos en esta ocasión con Reina que nos platica precisamente, Reina, que no te han estado trayendo agua hasta tu casa. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, pues yo les digo, yo estoy aquí en este pueblo, estoy aquí arriba, pero pues a mí casi no me han quedado agua. Pasan la pipa y cuando quieran suben, o si suben, suben resongando. Y digo, pues la cosa no es así, porque todos tenemos derechos. ¿Y tú tienes niños pequeños también? Sí, yo tengo una niña de 10 años, Rosa Guadalupe, pues este que a mí me sufre de anemia. De anemia. En las afueras de la humilde vivienda de Reina, en la Loma de Babiácora, se observan varios contenedores vacíos. ¿No es agua limpia el agua de las pipas tampoco? No, porque ellos lo están trayendo los temporales, el Armando. De allá, pues... ¿Del temporal y no? Porque la niña está enferma también. ¿El agua de las pipas lo están trayendo de un temporal, entonces no es agua potable tampoco? No. No es. Me están diciendo que incluso cuando las echan a las cubetas, que hay como una nata o algo así que se ponen... La costa negra, prieta, la que les sale, abajo del monte que quiera. El viernes yo no tengo agua. Y por el lugar donde vives es difícil el bajar tú a traer agua y cargarla, no tienes vehículo, no tienes auto, ¿verdad? Pues tienen que saque la barrica para el lado de que el huicho, pero yo no puedo andar llevando los botes tan lejos. La preocupación de padres de familia como Reina se agudiza ante la apertura del ciclo escolar para el próximo 25 de agosto, después de haberse retrasado una semana por los acontecimientos. Los maestros temen que esto suceda. Sí, pues no hubo clases esta semana porque el problema de la escuela es que no hay agua, no tenemos agua y en los baños está un problema muy serio porque es una contaminación, se puede venir el hepatitis. La falta de respuestas y constantes evasivas de las autoridades y el Grupo México tienen a los pobladores con mucha incertidumbre, aseguran, en lo que pudiera ser el futuro de los pueblos del Río Sonora. También se ha manejado de que los pueblos se van a abrir y creo que esto también para todos nosotros que somos de aquí en el Río Sonora, pues la vida de nosotros se acabó, se acabó el sueño que teníamos aquí, venía gente para acá visitarnos como turistas, se abría ya el camino para acá y se acabó, se acabó porque ahorita no puede vender ni la leche, un señor de Vanavich tiró 7 mil trozos de leche. Pero los efectos más severos dicen apenas están por venir. Ellos manejan que tiene arsénico, tiene sulfato de cobre, aluminio y plomo, que esos metales van a dar al cuerpo y son mortales, son fatales, pueblos fantasmas, entonces el sueño de nosotros es quedarnos aquí pero realmente esto va a tardar 5 años, son metales pesados. Bien amigos esperemos y haya usted disfrutado y haya tomado conciencia de lo que en realidad está ocurriendo aquí en los pueblos del Río de Sonora, definitivamente a mis espaldas ese río que ha sido fuente o caudal de toda la abundancia, que se ha vivido a través de los años en esta región, en la ganadería, en la agricultura y por supuesto momentos de diversión como en mi infancia también donde la gente se congregaba aquí en este lugar a la orilla del río para disfrutar de los días de verano. Sin embargo en este momento eso representa una seria amenaza para la salud, para el bienestar, para la economía de esta región, momentos en que hay que alzar la voz, hay que hablar del tema y por supuesto también buscar a los responsables para que se arregle esta situación. Estamos hablando de la vida de cerca de 22 mil residentes de los pueblos del Río de Sonora, un lugar muy atractivo, con mucho atractivo turístico para personas a ambos lados de la frontera, situación que no puede quedar impuna. Gracias por su atención a Conmar y Rábago, gracias por estar pendiente y por supuesto no podemos olvidar a los residentes de esta región, de los pueblos del Río de Sonora. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.